El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha abierto el plazo para solicitar las ayudas de comedor y libros de texto. La DGA va a destinar 6,6 millones de euros a ayudas de comedor escolar y material curricular para el próximo curso 2013-2014, unas ayudas que van dirigidas a las familias en situación económica más vulnerable. Concretamente, 4 millones de euros serán para becas de comedor y 2,6 para las de material curricular, que se completarán con la desgrabación fiscal por compra de libros aprobada por el Gobierno de Aragón. Las familias podrán presentar sus solicitudes hasta el 18 de junio. Deberán rellenar el formulario a través de la sede electrónica del Departamento de Educación, educaaragón.org, y entregar una copia con la documentación en el centro en el que esté matriculado el alumno. Los niños que se incorporan por primera vez al sistema educativo aragonés y no hayan formalizado todavía su matrícula, deberán presentarlo en el centro en el que hayan solicitado plaza en el proceso de escolarización, en el Servicio Provincial de Educación correspondiente o en las oficinas delegadas del Gobierno de Aragón. A las familias que han obtenido beca durante el curso 2012-2013 o que quedaron en lista de espera, Educación les facilitará un borrador que deberán confirmar o modificar si hay alguna variación. Este borrador les será entregado en sus centros educativos. Se simplifica de esta forma el procedimiento, además de la documentación a aportar. Las ayudas van destinadas a las familias en situación económica más vulnerable. Para garantizar que esto sea así, el principal criterio que se tendrá en cuenta para su adjudicación será la renta de la unidad familiar, con especial atención a quienes no tengan ningún tipo de ingreso y sean, por tanto, perceptores del ingreso aragonés de inserción en el momento de formular la solicitud. También se tendrá en cuenta la condición de familia numerosa. En el caso de las ayudas de material curricular, el Departamento de Educación ha incrementado el coste de referencia que cubrirán estas ayudas, 160 euros para alumnos de primaria, 230 euros para alumnos de secundaria y 100 euros para los de educación especial. Las becas financiarán la adquisición tanto de los libros de texto como los cuadernillos complementarios, ya sean impresos o en formato digital, y al igual que este curso habrá dos modalidades, ayudas del 100% a las que se destinará 1,7 millones de euros y el resto para ayudas al del 50%. Podrán optar a estas becas de material curricular quienes tengan unos ingresos anuales por unidad familiar que no superen el indicador público de renta de efectos múltiples, multiplicado por dos, es decir, 12.780 euros. En caso de ser titular de actividades económicas, los ingresos brutos no podrán superar los 64.000 euros. La renta que se tendrá en cuenta será la correspondiente al año 2011, último del que la Agencia Tributaria dispone de información comprobable. Además de estas becas, las familias podrán deducirse en la declaración de la renta por la adquisición de libros de texto. El Gobierno de Aragón ha establecido una deducción de la cuota autonómica de hasta un máximo de 150 euros por hijo. A esta deducción se podrán acoger las familias cuya base imponible general y base imponible del ahorro no supere los 25.000 euros en el caso de tributaciones conjuntas y los 12.500 euros para tributaciones individuales. En el caso de familias numerosas, los límites son de 40.000 y 30.000 euros respectivamente. En cuanto a las ayudas para comedor escolar, habrá una ayuda de 90 euros al mes que las familias beneficiarias recibirán durante el periodo lectivo de jornada partida. Estas becas irán destinadas, como hasta ahora, a alumnos de segundo ciclo de infantil y de primaria. Además, el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte seguirá sufragando el servicio de comedor de los alumnos transportados del medio rural y alumnos de educación especial a través de otras partidas presupuestarias. Las ayudas de comedor escolar van destinadas a las familias con mayores problemas económicos y en riesgo de exclusión. Concretamente, podrán optar a ellas quienes tengan unos ingresos anuales por unidad familiar que no superen el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, 6.400 euros. En caso de ser titular de actividades económicas, los ingresos brutos no podrán superar los 42.000 euros. Igual que para el material curricular, la renta que se tendrá en cuenta será la de 2011. Se tendrá especial atención a quienes no tengan ningún tipo de ingreso y sean, por tanto, perceptores del ingreso a Aragones de inserción en el momento de formular la solicitud.